Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? ¡Chanza bendita! Bienvenidos a este su programa favorito Escupir en el tiempo Y hoy Triada perfecta Obviamente a mi izquierda Pamelita Que ya si no viene Ya es pedo wey Me da miedo que un día no vengas Me enverguen en la calle ¿Por qué no pusiste a Pamela? Reclamen, exijan sus derechos No, no me los alebrestes Que de por sí andan bien alebrestados Del otro lado El no menos hermoso Porque siempre chulemos a Pamelita Y a ti no No tan apreciado como Pamela Y el tío Eso, la belleza complicada Pero ahí está Este, oigan Hoy una cita Una cita muy importante Porque hablamos de un Sendo peliculón Y de unos directores Que me está acordando Nunca hemos mencionado En contenido de Tío Robert Los hermanos Coen Y se me hace ridículo Se me hace absurdo Pero Hoy empezamos a pagar deudas Así que Presenta la morita Ya estás Robert Banda En este episodio Vamos a hablar De No Country for All Men Una peli del año 2008 Dirigida por los hermanos Coen Es protagonizada por Javier Bardem Acompañado por Tommy Lee Jones Y Josh Broly Fue ganadora A cuatro premios De la academia Mejor película Mejor guión adaptado Mejor actor protagónico Y de reparto Y recuerda Dejar en los comentarios ¿Qué opinas tú Sobre esta joya del cine? Así es No Country for All Men Que aquí le pusieron Sin lugar para los débiles Sin lugar para los débiles No tiene que ver No es país para viejos Estaba mejor Fíjate Ahí sí La traducción española Nos chingó Porque se debe entender así No lo mismo con Joker El Bromas No es lo mismo con Joker Que El Bromas ¿Sí le pusieron El Bromas? ¿Sí fue El Bromas? Es broma Que le pusieron El Bromas No, no le pusieron No, pero sí se llama Bueno, El Joker En España sí se llama El Bromas Pero para la película De Joker Le dejaron Joker Ah, ya ¿Por qué? ¿Pero sí es El Bromas? Sí, sí es El Bromas Y Wolverine es Lobesno 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 De hecho yo las Las De Frank Miller De Wolverine Las tenía que leer Como Lobesno Porque nada más se conseguían En España en España Bueno No nos metamos en eso Vamos a hablar de Para mí Híjole Fíjense Voy a empezar otra vez fuerte Ahora ando muy Estos muy desbocado Muy desbocado Yo no sé qué me pasó La soltería me hizo más Ecuánime Más lindo con la gente Este O al revés No lo sé Pero Creo que Los Coen Para mí En mi top 5 De directores Favoritos De todos los pinches tiempos Así Lo pongo Ahí Ahí está Woody Allen Este Sin lugar a dudas Y los otros tres Me los tengo que pensar Pero Sin pedos Los Coen para mí Tienen una carrera Sí No tienen malas Espectacular Espectacular Y además El 80% de las películas Son de una profundidad Intensa Tremenda Este Y que requerían Dos o tres seminarios De filosofía Y de Sociología Son Son una bestia Pero díganme ¿Cómo llegaron a No Country for All Men? Pues es que era la película Que tenías que ver Cuando salió Es que sí Yo me acuerdo que sonaba muchísimo La representación de Javier Bardem Y no había otra más que ver Lo que había hecho Bardem Y ahora que la vuelvo a ver Sí quedo cautivado por él Pero también por todos los demás Todos los demás están a un nivel Muy alto en términos de interpretación Y como muy bien dices tío El tema de La profundidad social La profundidad diría yo Hasta formal De cómo estructuraron la película De Sí De cómo está formada Entonces hay muchísimas cosas De las cuales hablar Yo estoy igual de emocionado Que tú como la semana pasada Estabas con Birdman Pero ahora con esta Está muy cabrona Está muy muy cabrona Pamelita Bueno pues Como bien dijo Jerry Pues era Ese año Eran las películas Que tenías No Country for All Men Petróleo Sangriento There Will Be Love O sea como Pues no había de otra O sea eran las que ¿Es el mismo año de There Will Be Blood? Sí claro ¿Yo? No Sí estuvieron Sí claro Pero sí Sí Ya nos dijo acá el productor Alex Que sí Entonces yo le creo Sí O sea estuvieron Eran como las Las fuertes del año Entonces Y bueno pues Ya venían los Cohen Arrastrando una carrera espectacular Big Lebowski Es una de mis comedias favoritas Miller's Crossing Blood Simple Sí Barton Fink Barton Fink Fargo obviamente Que es una obra de arte Entonces era como Tienes que verla O sea no había de otra Sí Creo Fíjense Fíjense lo que es Siempre que Que me toca hablar De Oscars Siempre Me molesta A mí en lo particular Porque creo Que nunca gana A mi parecer Obviamente La que te gusta La que me gusta Tú ganas A mí me pasa lo mismo Nunca Creo que El año de No Country for All Men Es este La excepción a la regla O sea de verdad Ese año yo dije Ganó La que para mí Es la mejor película O sea nunca 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 me pasa Porque sabemos Cómo es Cómo es la academia Incluso cuando ganó Parásitos Que mucha gente dijo Sí por fin A mí en lo particular ¿Cuál era tu gallo? El Joker Ah ok Joker me gusta Muchísimo más Que Parásitos Ok Y creo que era el momento De que Hollywood Se premiara Por una película Sumamente Hollywood Y justo ese año Decidió A premiar Al cine del exterior Pero bueno Es muy difícil Que tú puedas Tener las mismas Opiniones Que el grueso De la academia Y en este año Se dio Es que nadie Nadie objetó Por eso estoy dudando Si es del mismo año De There Will Be Blood Pero ahorita Lo resolvemos Ahorita lo revisaré Este Es que de hecho Se estaban grabando Ahí les va un dato Se estaban grabando En la misma zona Al mismo tiempo Y de hecho Los Coen Tuvieron que parar La filmación Porque Paul Thomas Anderson Estaba haciendo unas tomas Que impedían Que pudieran grabar Los otros Entonces O sea Fueron Se estaban grabando Al mismo tiempo En el mismo lugar Y que además ¿Cómo le vas a decir Que no a Paul Thomas Anderson Sí No, está Ahorita en lo que El tío va revisando El tema del dato Está muy cabrón Está muy cabrón Cómo empieza La película En términos De construcción Y de Como le llaman Algunos de edición O de montaje Me gusta mucho Que empieza Como un western Con los grandes paisajes Con estos paisajes Y con la voz en off Exactamente Pero además Hay una cosa Que le llaman Los truco del montaje Le llaman la hiperbaton ¿Qué consiste la hiperbaton? Retrasar la presentación De algo Con información Extra Que va a complementar Y acá empieza Con estos planos desérticos Mientras escuchamos Al personaje De Tommy Lee Jones Y entonces Va retrasando Va retrasando Va retrasando Va retrasando Y al primer personaje Que vemos Es al antagonista Al villano Al adversario Como le llama John Truby Y no lo vemos No le vemos el rostro Lo vemos de espaldas Es posado Esa es la primera presentación Que tiene Entonces A nivel simbólico Y sígnico Ya sabes Que te estás enfrentando A un cabrón Que es el cabrón En esos parajes Desérticos Y que va a ser Quien va Además A cazar Al protagonista Bueno Al que parece Que es el protagonista Que es George Brolin Leuling Y a él lo presenta A través de la mirilla A punto de cazar A un animal Y me gusta Y falla además Y me gusta Que lo presenta Como un cazador Cuando en realidad Él va a ser La presa Durante toda la película Entonces En los primeros cinco minutos Ya sabes Cómo está la balanza Ya sabes Cuáles son las fuerzas opositoras Y ya sabes Cómo se va a desarrollar Y en dónde Se va a desarrollar Entonces A nivel simbólico Y de montaje Me parece una chingonería Sí, tiene un inicio Muy, muy poderoso Sí, completamente Bueno Y cabe mencionar Porque esto es un dato importante Que está basada En un libro De Cormac McCarthy Y siempre que alguien Va a hacer algo Ya sea de Cormac McCarthy De Don DeLilo De Philip Roth O de Thomas Pynchon Todo el mundo enloquece O sea Es como tal Se va a atrever A tocar A uno de estos Grandes autores americanos Entonces Bueno Estadounidenses Como decimos aquí Pero ya Ya lo saben Entonces Pues era Sonaba muy bien La verdad Desde el principio Que los Coen Fueran a ser Cormac McCarthy Y bueno Pues obviamente Yo creo que excedieron Todas las expectativas Es de esos casos En los que Sí se logró Ya sabes Hacer una gran adaptación De un De un autor Tan complejo Sí claro Este En cuanto al dato Me puse a revisar Mi whatsapp Perdón Este Estaba ahí Tienes razón Es del mismo año Sí Qué buen año Sí Qué gran año Y la verdad No sé No sé Rick A mí también me encanta There Will Be Blood Me mama There Will Be Blood Pero sí creo que está Dos décimas Nada más abajo De No Contra For All Men Pero me parece Más película No Contra For All Men Es que No Contra For All Men Es Amivalente Excesivamente cinematográfica Sí Excesivamente Yo creo que como ninguna película De los Coen Y como pocas películas Después de los 50 O sea Si te pones a ver Yo creo que Más de la mitad De la película Es Silente Sí Eso es extraordinario Está muy cabrón Está muy cabrón Hay una Hay una labor De encuadre De edición De diseño sonoro De fotografía Es una labor Sumamente Exquisita cabrón Todo corre Como debe correr Pero aparte Están editando Desde el guión Cabrón Desde el guión Se está editando Y se está creando Un suspense Sí Es que es una tensión De puta cabrón Y justamente Es solamente esto Estás viendo Una casa Es casi como ver Un documental De National Geographic Porque estás viendo Un cazador Tras su presa Pero es que esto es lo mejor Que no estás viendo O sea Es gato y ratón Pero estás viendo Muchos casos De gato y ratón Al mismo tiempo O sea Porque es Tal persigue a tal Pero el otro Persigue al otro Pero o sea Esos es Multiplicado Entonces es todavía Más rico Porque es más complejo Sí La labor de edición Pero esta es edición Desde el guión O sea Eso es lo más cabrón Es lo más cabrón Y sobre todo Los saltos en el tiempo Las elipsis Las elipsis Güey Te dejan apabullado Es más Y la elipsis más cabrona Es cuando ves Que Tommy Lee Jones Está llegando ya Al hotel del paso Y de repente Tenemos a Nuestro protagonista muerto De repente es como ¿What? Y es una de esas Sensaciones cabrón Que solamente Una película De los Coen Te puede dar Porque los Coen De repente Tienen algo muy cabrón Que es como Esta sensación De extrañeza Que puedes vivir En muchos de sus filmes O sea Que de repente Es como de ¿What? O sea Hay sensaciones Que otros directores Ni siquiera buscan darte Porque pues te dan Digo Ya estoy hablando Cosas Pues muy Muy tripiadas Pero si puedes encontrar La tristeza La comicidad Y todo Pero Pero los Coen Incluso dan Dan algo más cabrón Este sentimiento De extrañeza Te lo juro En pocas películas Lo puedes Lo puedes disfrutar O sea Esta Esta elipsis De cuando nuestro protagonista Está muerto Es como de ¿Qué? 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 A ver ¿Qué momento pasó esto? Y al final Todo termina Teniendo Teniendo sentido Unos putos genios O sea Unos putos genios Yo siempre tengo curiosidad De saber exactamente Cómo trabajan Se dice que Joel es más guionista Y Etan es más Más director Pero la verdad No entiendo La manera en que Los dos Se ponen a trabajar Lo único que veo Es que Tanto guionísticamente Como en cuestiones De dirección Son Fabulosos Fabulosos Híjole es que Ahí ya tocaste Tres temas Bien 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 cabrones Y bien importantes Antes de que muéramos Hay un fundido a negros Y una cosa que dice Pasolini En el cine En la simiología La realidad es que En algún momento El cine va a ser Exactamente igual A la vida Pero que Va a ser imposible Porque nosotros Parpadeamos Y en esos parpadeos Hacemos esos fundidos Hacemos esos microcortes La vida no hay plano secuencia Exactamente No hay plano secuencia Todo el tiempo Estamos cortando Y me llama la atención Que está esa metáfora De cerrar los ojos Como si también Se bajara una cortina Como despidiendo al personaje Y además Le da un momento Muy bonito De una plática Que tiene él Con una chava Que está ahí En la alberca Pero bueno Eso por un lado Y por el otro Lo que dices Tío Hay una Digamos Hay dos formas De entender la elipsis La elipsis Es como corte Quitar acciones Omitir acciones Dramáticas Ahí para digamos Que siempre esté Ocurriendo lo más importante Esculpir en el tiempo Exactamente Pero la elipsis Tiene dos variantes Una es la paralipsis Y la otra es la posiopecis La paralipsis Es omitir diálogos Y lo que me llama La atención de los Cohen Es que siempre sus elipsis Van antecedidas Por una línea de diálogo Por ejemplo Está con la esposa Chigur Y le dice Güey Es que vengo por ti Y ahí tienen la plática Y ella le dice No pues no voy a decidir Que parte de la moneda Va a caer Ahí Elige omitir el siguiente La respuesta de Chigur Y entonces corte A Estamos afuera Y se revisa las botas Y ya sabemos Que fue lo que sucedió Entonces por medio De esas interrupciones Del diálogo Fomenta la elipsis Y a partir de ahí Construye significados E invita al espectador A formar parte del drama Nosotros tenemos que completar Lo que sucedió En esas omisiones En esas ausencias Pero siempre van dadas Por un diálogo Y lo otro Que también me parece Muy cinematográfico Que hay más cinematográfico Para los gringos O para los Estados Unidos Que explotar Explorar Modificar Y renovar El género Que nació En Estados Unidos Que es el western El gran robo al tren Y a partir de ahí Bueno ya tenemos John Ford Y aparte En su momento El género Mainstream Por excelencia O sea Lo que ahorita son Los superhéroes Durante 60 años Fueron las películas De vaqueros Western Y luego el musical Pero es muy importante Decir A ver Para donde más Podemos llevar Este género Ah bueno Se puede llevar Muy lejos Pero se puede llevar Muy lejos Siempre y cuando Conozcas Las herramientas formales Y hablábamos La semana pasada ¿No? Semióticas O semiológicas Que tiene Que te da el cine Para poder construir Y el tercer elemento Es el suspense Esta película Yo creo que Si por momentos Si 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 El manejo del suspense Hitchcockiano Del darle información Al espectador Y después juega Con esa expectativa Es magistral Esta escena Donde va a entrar Tommy Lee Jones Y lo vemos a Chigur Agazapado Y decimos Ahorita se van a encontrar Y ese es Das información extra Generas expectativa Pero No vas a cumplir Con esa expectativa Estiras 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 También la escena De la tiendita Yo creo que Es de los momentos Esa escena Le ganó El Oscar a Javier Bardem Digo toda la película Pero La del volado La del volado Ajá Lo que se crea Con el tendero Este O sea A mi algo Que me fascina Narrativamente De esta película Es O sea Es Es muy ni lista O sea Lo que te dice Es que No hay Karma No hay justicia Divina No hay Ningún tipo De simetría En las cosas Que pasan En la vida O sea Es Tú puedes O sea Te robas este Portafolio lleno de dinero Y como te puede ir muy bien Puedes acabar en la muerte Más horrorosa O sea Y si eres Eres un asesino Tal vez no vas a recibir Una consecuencia Por eso O sea Esa Esa no justicia Se me hace Espectacular Que siento que Ese es como El meollo De la trama Pero a ver Pame Es que esto está Muy reflejado En el hecho De que George Brolin Actúa bien Y le va mal Exacto Que es lo que hace mal Llevarle agua A ese pinche moribundo O sea Correcto La película La película debió haberlo premiado Sí Pero 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 justo Los Coen Traen como una filosofía de Esta película no es cine Pensando en el cine convencional Claro ¿Sabes? Esta película no 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 premia a sus personajes Si se portan bien Porque esta película Es más cercana A cómo funciona la vida Es correcto O sea Y cuando le lleva el agua Uno dentro de sí dice No seas pendejo Güey Y llega y ya está muerto O sea No sirvió De ni madres De ni madres Y solo le jodió Todo el plan Y hay un momento Que desde la primera vez Que la vi Me conmovió muchísimo Lo único Que saca George Brolin Bendita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera de escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Mamada y mamador Y atrás Obviamente trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Ahí toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena Son unas botitas Sí Cuando llega De vuelta Con la bata No 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 Este De principio Llega con unas batas Llega por unas botas Y después regresa con las botas Pero ya sin Sin ropa Le dice ¿Qué tal le salieron sus botas? Le dice No Pues muy buenas Porque es lo único Cabrón Lo único Que obtuviste De todo este puto desmadre Son Esas pinches Botas Cabrón Es Es terrible Porque aparte No puedes argumentarle A los Coen Que así no funciona la vida No Al revés Lo que no funciona Como nos han dicho Es la proyección De la realidad En el cine Entonces esto es Demoledor Uno de los momentos Que más me gustan De la carrera de los Coen Es Al final de Fargo Cuando después de todo Este pedo del secuestro Y queremos a Frances McDormand Al final de la película Ella llega A su casa Se desviste Se mete a dormir Y le dice a su esposo ¿Cómo te fue hoy? Y le dice algo así Como pues otro día de trabajo Y mañana tengo que despertarme temprano Ah pues órale Buenas noches Bye Y dices What O sea No No Eh Eh Banaliza Todo lo que vimos en el cine Porque al final de cuentas Pues es el trabajo de la señora Claro Y en dos días Va a tener que resolver Otro Otro pinche caso Pero no desde una perspectiva Eh A lo Conan Doyle De oh soy No Es una señora embarazada Resolviendo un asesinato Ese dejo existencialista Ni lista Que habla Pamé Está presente también en todo No country Sí For all men Porque incluso los sheriffs Son tratados también De una manera sumamente Banal Sí O sea al final de cuentas Todo se va a terminar Yendo a la mierda Pero si te fijas Que es muy curioso Todos los buenos O sea Están ya sabes Con esta pérdida de fe Con este sin sentido Y el único que Creyente El único que cree en algo Es el villano O sea Anton Chigurh Cree por lo menos En el destino Por eso hace estos juegos ¿Cómo? Tiene principios Tiene sus principios Y por eso tiene esto Como de El juego de la moneda O sea Él cree que todo Tiene que O sea Si eso pasa Es porque tiene que pasar Entonces Si te salió bien Entonces se salva Y respeta Y cree en su palabra Por eso le dice Exactamente Güey perdón Es que lo prometí Imagínate que Nos valga verga Las promesas Este mundo Sería un mundo Muy violento Sí se lo dice Woody Harrelson También dice Ese tipo tiene principios Sí Sí Lo platicamos la semana pasada Con lo que es Él de hecho lo explica Con un diálogo de la moneda Dice La moneda ha viajado Veintitantos años Para llegar hasta acá Es tu moneda de la suerte No la guardes en cualquier lado Pero para el señor Esa moneda es simple Y sencillamente Una moneda Porque no entiende El contexto Que nosotros como espectadores Entendemos No pero es que al principio Se lo puedes comprar Puedes decir Claro señor Esa moneda Decidió si usted vivía o no No la mezcle Guárdela Esa moneda le salvó la vida Y por eso la morra Al final le dice No, no voy a ver No le pongas Cosas que no existen A objetos inanimados Y casi es una Pues un ensayo Sobre la religión Es No wey Depende de ti cabrón La puta moneda Nada más la estás usando De pinche excusa wey Al final De cuentas El destino Depende de ti Me vas a matar Mata a mi hijo De tu puta madre Pero no le estés echando La culpa a la pinche moneda Porque en una de esas El destino ahorita saliendo Hace que se te salga Un puto hueso Por el brazo Si, si, si Que choques Que choques Ese es el deus ex Pero está justificado Por esta lectura Que el mismo tiene De su propia Forma de existir Y a mi Me gusta mucho Esto que mencionan Que menciona Pame Que el personaje Se llama Ed El de Tommy Lee Jones Se parece mucho a Somerset De Seven Que son estos dos Que se dedican A procurar la ley En lugares en donde Pues ya no es Ya no hay ley Ya es una tierra sin ley Ya es la ley del más fuerte Y ambos están derrotados Por ese mundo hostil Al que se están enfrentando Y me gusta que su cierre sea Lo presentamos con voz en off Y después ya lo vemos Directamente de frente A punto de romperse En llanto Y cuando va a llorar Se va a créditos Eso me gusta mucho Porque nos hace entender Que efectivamente No es un país Para viejos Para gente que creció Con otros códigos Éticos Morales Y demás Y me gusta que Espera Déjense un momento ahí Porque no es Cualquier casualidad Que la película Se desarrolle en los ochentas Y sobre todo con latinos Porque son los años De la entrada De la cocaína A Estados Unidos Y el inicio De todos los cárteles De droga Que ahorita Nos están Nos están gobernando O sea No es cualquier cosa Plantea Que desde ese momento Todo se verá a la mierda Exacto Los códigos Se fueron a la mierda El sheriff El vaquero Todo eso Ya obsoleto Es obsoleto Y sí O sea Salpicado Por otra cultura Que aparentemente No tiene tantos códigos Morales Como puede ser La mexicana O la latina A lo mejor Puedes tener ahí Una lectura Un tanto racista Pero yo más bien La consideraría Una lectura Un tanto real O sea Es cierto Estos códigos Se terminaron por romper Ahora no significa Que los sheriff Siempre tuvieron Los códigos Estos güeyes Mataban Indios Los vaqueros Pasan a ser ahora Los caballeros Y ahora ya son Como esas figuras Mitológicas Que en algún momento Tuvieron esos códigos De honorabilidad Pero está muy cagado Que en este western El vaquero El que tiene que Llevar la ley Por delante Decide rendirse ¿Qué golpe más cabrón Para el western Norteamericano Y para la cultura Norteamericana Que el sheriff Diga Me rindo O sea No hay manera Se rinde Y además añora A su padre Añora esos tiempos Añora ese fuego En medio de la oscuridad Que ya no existe Que ya no hay Que ya no es posible Y además Mencionaba Pame Esto de los buenos Y me gusta como lo dices Pame De los buenos Y los malos Porque hay un plano clave Que a mi me fascinó En donde llegan Y ambos beben Del mismo vaso de leche De la misma leche Y se sientan Frente a una pantalla De televisión Que los transforma En siluetas No son otra cosa Más que siluetas O sea No hay buenos No hay malos Es muy metafórico Gente Hay gente Hay siluetas Bueno ¿Quieres otra metáfora? Woody Harrelson Todo el tiempo está de blanco Javier Bardem Todo el tiempo está de negro Pareciera que son La ambivalencia De este Killer Pero uno tiene ciertos principios Y el otro Y el otro no Al final de cuentas Los dos son asesinos Exacto Asesinos a sueldo O sea Es que te digo El cine De los Cohen Es de una profundidad Cabrón Sí Que te deja Te deja paralizado Te deja paralizado Incluso Los diálogos Bueno Los dos monologuitos Que se echa Tommy Lee Jones El del principio Que dice A ver Yo trabajo en esto Así como bien decías Del personaje de Francis McDormand En Fargo Yo trabajo en esto Yo sé que Firmando En este trabajo O sea Firmas como tu sentencia de muerte Tienes que estar dispuesto a morir Y dice Pero a mí lo que me da miedo Es O sea Lo que no puedo entender O sea Puedes entender que alguien mate Por varo O sea Pero Pero algo que no comprendas Es mucho más terrorífico Que Que Sí O sea Si se enfrentan dos cárteles de droga Entiendes Es muy terrenal Pero un asesino Como Anton Chigur Es Bien complejo Y es mucho más terrorífico Que O sea Para Alguien que está resolviendo un caso Que algo que funciona De una manera tan simple O sea Por No sé Una recompensa Sí Y luego también Al final Cuando estaba mencionando El sueño con el padre Sí Y que O sea Como añorando Y pensando un poco como Si hubiera un más allá Si volviera a reencontrarse Con su padre Ta 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 Y luego dice Y luego me desperté Y luego me desperté Y luego me desperté Eso es lo más cabrón O sea Eso es falso Eso no existe La realidad es así De ojete Pero es que sabes Que es lo más cabrón Ya tocaste el tema más cabrón Que era el que quería llegar Que es Ya lo dijiste El nihilismo Y el sinsentido Lo más importante Y lo más interesante Que plantea No country for a men Es la ausencia de sentido ¿Por qué matas? Pues porque puedo hacerlo Cuando le dice él A la esposa de Moss Güey Todos me dicen lo mismo Todos me dicen que ¿Por qué? O sea Que no debo hacerlo Que para qué No hay sentido Pero le da sentido a una moneda Es una cosa bien paradójica Del antagonista No le da sentido A asesinar gente Pero le da sentido A un objeto inanimado Y eso es maravilloso Porque nos habla De lo que nos habla También Tomy Jones Al principio Vivo en un mundo En el que hay violencia Sin sentido Y lo más cabrón Es que Él encuentra sentido En un sueño Y el sinsentido Está en la realidad Cuando podría parecer Que podría ser al revés Entonces eso es lo más fuerte Creo que de todo No country for a men Que habla del sinsentido Pero fíjate Del no significado Lo interesante O sea De la película Que sale de la pantalla Es que justo el cine Y eso lo saben los Coen Es una experiencia Que le brinda sentido A la realidad Si te portas bien Te ir bien El que El crimen No deja Este Siempre El cine Ha estado Lleno de estos Estos Sermones Este O Moralejas Estas moralejas Te dicen Más o menos Cómo Cómo comportarte Cómo Cómo debes de ser Los personajes Aparentemente Tienen un sentido Moral Y los Coen Vienen y dicen Vámonos todos A la verga El único Que sobrevivió Es el más grande Hijo de puta Claro El más grande Hijo de puta Y sabes qué A lo mejor tú piensas Que en ese choque Se acabó Que al final Va a recibir su merecido Y al final Los Coen dicen Sabes qué Se me hace que no Porque Si trae un hueso De fuera Y lo que tú quieras Pero pues ya Le compró la camisa A un niño Este Y a lo mejor Sobrevive cabrón O sea Ni siquiera Te voy a dar eso Ni siquiera Te voy a brindar eso Que veas Al malo Al malo muerto Cabrón Porque aquí no estamos Hablando de moral Estamos hablando De la vida De caos Y estamos hablando De un país De güeyes Jóvenes y fuertes Que son Ese güey El viejo ya va de salida Y el que era bueno Ya se fue Acostúmbrate a este A este Nuevo mundo Y si Por eso el personaje Es tan Pues tan 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 llegador Porque No 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 tiene un sentido Convencional Es lo que nos mamaba Del Joker De El caballero de la noche Dice Yo lo que quiero es ver El mundo arder Y este güey También parece que no Que no responde A ciertos códigos Como si lo puede hacer Incluso el pingüino Como lo puede hacer El acertijo Como lo puede hacer Incluso un Thanos Este güey no Este güey Está en otro pedo Y incluso Mata a sus A sus jefes Es un güey Que nada más está Haciendo que todo Que todo valga madres Bueno Pero Si Está la filosofía Y todo Pero la labor Cinematográfica Para mí Gerardo Es Es de primera Es descomunal Disculpe Tú mencionas a Hitchcock Yo creo que Hitchcock Se le cae la quijada Yo también coincido Yo también coincido Yo también coincido Sí, sí, sí Y a lo mejor Y lo que digo está Pero yo nunca le vi a Hitchcock Una película completa Con los niveles de suspense Que tiene esta Completa Porque esta es desde que empiezas Sí O sea ya Tres minutos ya mató al primer policía Sí Y ya de ahí No sabes El uso de la oscuridad De la luz Del plano abierto Del plano cerrado Es matemático Cabrón Es matemático Es una pinche locura Te voy a decir una cosa Yo estaba viendo Ahora en la mañana Y estaba en la secuencia De Justo del hotel Donde estás Porque aparte Tienes el Bip, bip, bip Güey O sea tienes el Efecto sonoro Del Bip, bip, bip Güey Y la luz Estás en la pinche Tensión La luz Sí, exacto O sea, exacto Y estaba así Y de repente Tocan el puto timbre Y era mi Uber Eats Cabrón No quisiera Era Anton Chigur Con su historia Tenías miedo De que volara De que volara De aire A presión No quisiera Cómo odié Los molletes Que pedían Ah güey No me hagas esto Estoy gozando Estoy Estoy hipnotizado Cabrón Y fue así Sí, sí, dame Mis molletes Ya chingas su madre Y luego Luego lo intenté Retomar Porque no mames O sea Qué Perfecta comunidad Cinematográfica Entre todos los elementos Qué poca madre Güey Y esa cinematografía De Roger Dickens Está Pasada Relanza No, no, no Es 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 una locura Es O sea No construo Es una locura Y perdón Me mama Me mama Petrolo Sangriento Pero No Mira, lo platicamos Incluso con Junto Llegamos a hacer un escupir Del bueno al malo Y el feo Que también es una labor De montaje excepcional Pero aquí Yo creo que todavía Me lleva más Yo también sentí Que me llevó más lejos Y que fue algo Que no había visto Además Desde que empieza El diseño sonoro También lo notas Y sientes Cuando sí Cuando no Abre la puerta Para ver al cuate Este A llevarle el agua Y suenan Las llaves Esos pequeños sonidos Que te van alertando De Aquí hay sonido Hay algo No sé quién Y de pronto Voltea y ve A los mexicanos Entonces también El diseño sonoro Aunado al trabajo De Dickens Ayudan A generar Todas esas Atmósferas En donde No sabes Si el Que era cazador Y ahora es presa Va a salir adelante Y la desesperanza mayor Es verlo tirado Allí en el piso En una escena del crimen Como cualquiera Si tú puedes hablar No es que va a arde Es que no sé Güey no O sea Tiene una de elementos Cinematográficos Que de verdad Podría ser un seminario De tesis Sí Es muy completa O sea No 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 La manera En que está Por eso yo me pregunto Cómo trabajan Esos cabrones O sea Lo que no se le ocurre Uno se le ocurre Al otro O de repente Se le ocurre una cosa A uno Y después se le ocurre A otra cosa A otro O sea Todos los elementos Y te repito Eso está desde el guion Güey O sea No es nada más Labor de dirección Desde el guion Está planteado El pip 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 Sí Está planteado La luz Está planteado Que el corta el diálogo Y pasa Que cuelga el teléfono Y después se escucha Que en la recepción También colga En el teléfono Están En los pasos O sea Todo Todo está Desde el guion Cabrón Y esa era una duda Que yo tenía Ay perdón Que es Si ustedes saben O piensan En alguna otra pareja De hermanos Que O algún grupo de hermanos Están ahí los marques No Pero que tengan obras que se asemejen a estas están ahí las Wachowskis, están los Dardán pero yo no pienso como en los de esta última película de Ben Affleck, que lo quería nominar la de los diamantes, ¿cómo se llama? Ah, los Afdi Ah, los Afdi Pero no, güey, o sea lo de los Coen es es único y irrepetible, cabrón de verdad, yo no sé qué chingados pasó ahí pero deberían hacer un examen biológico a esos cabrones porque de verdad, es que la película que agarres es un postulado filosófico cabroncísimo De hecho solo hay, o sea, bueno antes de que ganaran los Daniels por Everything Everywhere at Once, solo había dos duplas de directores que se habían ganado Oscar a Mejor Director, que eran los Coen, y otros que de hace más tiempo que no me acuerdo quiénes son, pero sí, en realidad son pocos esos esos dúos dinámicos que funcionan perfecto como mancuerna, o sea, ha de ser muy difícil dirigir y escribir con alguien más, o sea, y que se balancee esa pues, el ego y la el, pues lo pues sí, o sea, esa creatividad que encuentra el punto perfecto en el que los dos confluyen en lo mismo Sí, completamente Es, es, es muy es muy impresionante lo de lo de los Coen y lo triste es que ya no trabajan juntos Bueno, van a regresar, ¿no? Tengo entendido que... De Macbeth, o sea, la cosa es que dirigió no me acuerdo cuál de los dos y el otro nada más escribió como que ahorita ya están están tomando más como posiciones Dividiendo las tareas Ah, dividiendo las tareas pero sí, sí sigan trabajando juntos O sea, a mí me da triste esa pensar que ya no vamos a tener más de los Coen pero con las que tienen es que, de verdad, o sea yo creo que por lo menos siete de sus películas están en mi top 50 de todos los tiempos O sea, es, es, es es inverosímil lo que hacen los hermanos Coen Bueno, entiendo que es una película muy completa donde todos los elementos están en su lugar o sea, funciona como un engranaje perfecto pero la verdad es que sí Javier Bardem se la voló y la verdad es que fue muy... El sello, el sello hay que poner el sello El sello se pasó de verga Se pasó de verga No, se pasó de verga Javier Bardem Esta película también se pasó de verga También se pasó de verga Ya diseñaste un sellito, Morales para ponerlo en la pantalla Es bien valiente de los Coen haber configurado a ese villano de esa manera porque para que te atrevas a ponerle ese corte de pelo a tu villano que se supone que tiene que dar miedo es porque tienes los huevotes de decir, este güey o sea, le puedo poner un traje de un mameluco rosa pero va a dar miedo porque va a dar miedo porque es un extraordinario actor y está bien dirigido Entonces, o sea eso es querer ser icónico es como vamos a darle esta arma que es completamente diferente a todo lo que hemos visto en todos los asesinos y vamos a darle este corte de pelo que da risa pero va a dar miedo entonces es como wow justo es sumar al sin sentido no corresponde exacto y eso lo hace más temible exactamente que traiga esa mamada como principio de bueno, voy a usar esto y que traiga ese corte es como de wow pero eso es tomar riesgo para que tu villano sea icónico eso es lo que hizo Kubrick en Naranja Mecánica o sea, es darles este aspecto que a nadie se le olvide o sea, es querer entrar a la grandeza ya sabes es más y te voy a decir otra cosa que me acabo de dar cuenta el único momento en que no se le ve su peinadito es cuando él está más vulnerable que es cuando se está se está curando se está cociendo en el hotel porque lo vemos y hasta como que dices ay güey es Javier Bardem no es el personaje es Javier Bardem y de repente otra vez este va para abajo está lleno de detalles de dirección de guión está muy cabrón lo de los Coen de verdad es es que güey te hace sentir muy chiquito es que ese es el ese es el asunto exacto o sea chiquito y yo creo que también al ver otras películas porque yo no sé cuánto va a pasar para que otro western que termine yo pensando y sintiendo lo que sentí pensé al final de la revisión es que ya lo hicieron lo hicieron el True Grief y también es maravillosa cabrón también es maravillosa y eso queda remake y eso queda remake sí 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 la verdad sí pero como dices todos están increíbles o sea Tommy Jones también los momentos en los que sale Josh Brolin que en ese momento tampoco era tan conocido sino de hecho creo que fue su primer papel como que después de los Goonies más o menos ahí relevante sí exacto o sea como que de pronto nadie habló de Josh Brolin hasta que regresó con esto los Coen llevan el cine a otro nivel o sea pero lo dices muy bien tío lo dices muy bien es desde el guión o sea una de las cosas más difíciles porque el guión son descripciones si uno hace el formato tradicional es hacerlas pensando ya en lo que estamos en lo que estamos viendo ya haciendo ese montaje y esa edición y es bien importante como lo decíamos la semana pasada con Iñárritu que hizo todo el tema del trazo del trazo de los actores y lo ensayó y lo ensayó y lo ensayó es importante que sean dos plumas que sean dos hermanos y que estén pensando en cine antes que en papel y que ya desde el papel estén como muy bien montando y editando la película o sea están trabajando con celuloide antes de empezar a correr las cámaras entonces eso también es bien importante tenerlo en cuenta que cuando uno escribe debe escribir pensando en qué va a pasar ya en el rodaje y qué va a pasar en el proceso de hacer la obra ahí les va otro dato curioso e interesante la revista Business Insider hizo un análisis de 400 películas y identificó entre todas estas a 126 psicópatas y llegaron a la conclusión de que el mejor retrato y los analizaron con o sea psicólogos psiquiatras o sea gente muy preparada y llegaron a la conclusión de que el mejor psicópata retratado en el cine es Anton Chibur o sea así funcionan los psicópatas como ese güey ya tocaste el otro gran tema también que tenía con respecto a la construcción del personaje y es de los asesinos en serie tenemos muchas representaciones de los asesinos seriales en cine y en la vida real hay los que son hiper organizados meticulosos hay los que son un cagadero pero que se beneficiaron de los sistemas judiciales de sus respectivos países y por eso no fueron capturados pero hay una entrevista bien interesante que les recomiendo mucho que está en HBO en donde el perfilador este que ahorita se me fue el nombre el que empezó a hacer los perfiles en el que se basa Mindhunter de los asesinos entrevista al hombre de hielo al Iceman que fue un sicario que tuvo más de 200 asesinatos y él le preguntaba este Iceman le decía a este güey oye a ver yo necesito que me expliques por qué soy como soy o sea por qué no tenía ningún reparo en asesinar a las personas y le dice este güey tú no eres muy diferente a un piloto de la Fórmula 1 dice un piloto de la Fórmula 1 y tú son la misma persona son psicópatas los dos saludos al Checo Pérez saludos al Checo Pérez al psicópata al Checo Pérez pero le dice la única diferencia al Checópata saludos al Checópata al Checópata le dice pero la única diferencia es que al piloto al güey que se juega la vida este pilotando un avión güey operando una persona que también le encanta ver sangre y también le encanta abrir a la gente pero la está curando la única diferencia es que a un güey lo educaron y lo crecieron con amor y a ti no güey a ti te dieron la espalda pero la configuración psicológica es la misma nada más que uno la está dirigiendo la están causando y la tuya está saliendo para todos lados y acá lo vemos con el capelo que salió volando y con Leulín Moss que también él es un son psicópatas todos los güeyes son psicópatas tanto Chigur como Moss los dos están bien pinches locos o sea nadie te está obligando a llevarle agua a un cabrón que en una escena de un mexican standoff le dice Quentin Tarantino nadie te está obligando y estás yendo ¿por qué? porque tienes ese anhelo por el peligro esa necesidad de ser casado ese querer ser perseguido no te olvides que estuvieron en Vietnam exacto él era veterano sí 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 pero reitero la configuración psicológica entre ambos no es muy diferente pues eso es a lo que me refiero sí sí entiendo lo que dices entonces este está muy cabrón esto que dices porque sí está el personaje está muy está muy bien construido no lo de los coches está muy cabrón porque te digo voy a decir una cosa que a lo mejor me genera un poco de hate qué bueno porque el hate es que estás vivo pero por ejemplo se habla mucho de Kubrick Kubrick es un maestrazo de lo cinematográfico era un pinche enfermo compulsivo de la dirección obsesivo compulsivo de la cámara de la composición sí pero creo que en ninguna película alcanza la profundidad de los cohen y los cohen también son los obsesivos compulsivos expertos cinematógrafos ay pero es diferente pero 2001 dicen el espacio yo creo que también eso está muy filosófico y muy profundo sí pero la verdad para mí los cohen están todavía más arriba que Kubrick por mencionar una vaca por mencionar una vaca sagrada yo creo que los enfoques son diferentes de ambos directores o sea los cohen siempre han sido los dos más de personajes y Kubrick fue un director más de géneros más de temas pues que los cohen bueno pero también se estaban basando en sí también en Cormac McCarthy o sea también también no son enchilados pero a mí para mí o sea es uno de los mejores bueno Kubrick también se basó en un mundo también pero lo que voy es que eso de la filosofía y la profundidad los dos también se basaron en otros grandes genios tiene un gran nivel en cuanto a filosofía de construcción ¿Dr. Strangelove? sí claro sí pero de verdad o sea no se acerca lo de los cohen o sea nos podríamos poner a hablar aquí de A Simple Man es un hombre no o sea eso sí fue bueno a Sirius Man Sirius Man a Sirius Man perdón a Sirius Man este la de César Heil César este Fargo no se me gusta sí no Barton Fink el gran levado Barton Fink güey o sea no güey o sea es es obviamente son geniales pero híjole no creo que yo se me quedo con Kubrick a mí se me ponen yo también me quedo con Kubrick no a mí se me dice tienes que desplazar tienes que deshacerte otra vez otra vez tienes que deshacerte o Tim Kubrick o Tim Kubrick tienes que deshacerte en el tiempo güey sino un hot take del tío sí 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 no a ver no es que de verdad los cohen se me hacen maravillosos pero a ver creo que tenemos una sobredosis de buen cine escuprir el tiempo se dedica a analizar películas que son claves que son importantes que son clásicas este pero no necesariamente películas que son del todo respetadas porque que aburrido entonces para la siguiente semana bandita vamos a hacer un análisis de redoble por favor crepúsculo nos vemos la siguiente semana en este canal este creo que corté muy rápido pero bueno despídete para mí adiós a todos gracias por por todo tío Jerry y gracias a ya la banda por vernos gracias a los cohen gracias a los cohen y a Kubrick también también hay que hablar de una de Kubrick ya urge este Jerry despídete no muchas muchas gracias por todo como siempre un placer un honor y qué chingón que estamos viendo estas obras maestras pero más qué chingón que vamos a analizar crepúsculo hay que ver qué chingados pasó ahí algo pasó tiene que tener algo no es cine para viejos bingo gran final escupir en el tiempo con Roberto Andrade y Gerardo Herrera crepúsculo en el análisis de escupir en el tiempo de la siguiente semana nos vemos dentro de ocho días vampiritos muy chingón en el tiempo vamos a ver Gracias.